Yo iba a pelear con el Terrible, pero todo jugaba para mí. Esta es una pelea que nos combina a los dos. Porque yo sé que cuando yo estoy tratando de pelear por el título mundial, él también, o sea que el que ganó, yo sé que el chance viene. Y yo quiero ser yo el que tenga el chance de pelear por el título mundial, o sea que soy yo el que voy a ganar el próximo sábado, señor. Gracias. Esta bella ciudad que me vio nacer como peleador, que me vio nacer como persona, y estoy muy motivado. También agradezco mucho el apoyo pese al cambio de rival, y estoy muy tranquilo, hemos hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo. Entonces, estamos preparados para pelear este sábado, y yo juro que va a ser una gran función, una gran pelea. Estoy listo, yo quiero su aprobación para buscar ese cuarto título mundial. Y sé que lo voy a conseguir, dándole una muestra de lo mucho que se hace arriba de aquí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.